Financia tu nuevo camión Jino con MAF y llévatelo en solo 3 pasos. Elige el valor de tu cuota inicial desde el 10% y no te olvides de preguntar por el bono de descuento según el Jino que elijas y el precio de tu nuevo Jino será aún más bajo de lo que tenías planificado. Tú decides en cuántas cuotas pagar. Llévate hoy tu Jino hasta en 48 cuotas, con unas mensualidades bajísimas y a tu propio ritmo. Termina de pagar el porcentaje restante de tu Jino en una última cuota. Esta puede ser de hasta en un 40% para hacer que tus cuotas mensuales sean más bajas y puedas trabajar en ese plazo o vender tu camión para renovarlo por otro nuevo. Así es, ¿qué esperas Jino Tero? Tú decides cómo quieres llevar tu Jino al mejor precio del mercado. Jino, camiones y buses del grupo Toyota.